Vamos a hablar ahora con Darío Méndez, que fue coordinador de la campaña del Frente de Todos aquí a nivel Tandil. Darío, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, ya, como decimos, ha bajado la espuma de las PASO, por lo menos a nivel local. Tiempo para hacer análisis, digo, porque a nivel nacional, lamentablemente, todavía, digamos, la espuma está alta. ¿Qué análisis hacen de lo que pasó aquí en Tandil con Rogelio Iparraguirre a la cabeza? Bien, sí, en un principio el balance es positivo, altamente positivo, debemos decirlo. Creemos que hemos logrado una muy buena elección en Tandil. Es la primera vez en 16 años que se le puede ganar una elección al doctor Lunghi. Si bien, digamos, los números finales y la que vale es en octubre, es la primera vez que, concretamente, no sale al tope de las posiciones de los candidatos en Tandil. Con el nuevo tema de los circuitos electorales, pudimos ver que de los de Tandil, de 12 circuitos electorales, pudimos triunfar en 12 circuitos y hemos triunfado también en el circuito de Vela, lo cual da una perspectiva para octubre muy buena. Entendemos como que ha habido un quiebre en la ciudadanía de Tandil con respecto, digamos, a la prolongación en el tiempo, digamos, en este caso sería del intendente Lunghi. Nosotros entendemos que la nota de color, lo más significativo de esta elección, tiene que ver con que hace escasos cuatro años el intendente Lunghi lograba un 57% de los votos y hoy el 67% de la ciudadanía tandilidense eligió otra opción, por lo menos en estas pasos. Me parece que eso está demostrando... Nosotros entendemos que es el fin de un ciclo que tiene que ver con el doctor Lunghi, con su equipo de gobierno, que no quiere decir que haya una visión negativa con respecto a su gobierno, pero sí entendemos como que empezó el fin de un ciclo. Veremos si esto se resuelve en octubre o si habrá que esperar otros cuatro años más. En principio nosotros entendemos que puede llegar a resolverse en octubre, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto nacional y provincial, donde va a haber un cambio de gobierno, digamos, y esta llamada nueva ola celeste, digamos, que ha arrasado con todas las provincias y grande cantidad de distritos del interior. Creemos que eso va a ayudar a Rogelio a poder posicionarse mejor y que a su vez el candidato tanto Macri como Vidal va a ser un salvaguía de plomo, como decimos a veces para el intendente Lunghi. Esta nueva forma de votar les permitió hacer un trabajo, una mirada diferente para saber, bueno, en qué barrios tienen más apoyos y en qué barrios menos. ¿Van a profundizar o van a trabajar más sobre aquellos barrios que, bueno, no les fue a lo mejor tan favorable? Sí, en los cuatro circuitos donde triunfó el doctor Lunghi, ahí, digamos, se concentra gran parte del voto de Marco, de Nicolini también, y nos parece que ahí hay un terreno, digamos, para explorar, que tiene que ver con el discurso, digamos, de la alternancia, con el discurso de poder renovar la política, de gente joven, digamos, con otra impronta, con otra mirada sobre la problemática tandilense. Y sobre los sectores, digamos, de los barrios tandilenses, nosotros creemos que se puede profundizar con, tratando de elevar el porcentual de participación electoral, que en esos sectores donde más baja ha sido, y si bien han sido altos, digamos, nosotros en estos pasos votaron más de mil personas, más que en las generales de hace dos años, digamos. Hubo un incremento. Hubo un incremento, digamos. Hubo un incremento, también hubo un incremento en población. Sí, generalmente con las elecciones ejecutivas se vota más que en las legislativas. Hay mayor participación. Igual entendemos que todavía puede haber alguna participación mayor hacia octubre. Vamos a tratar de buscar a esa gente, digamos. También ha pasado que en muchos casos, si bien la lógica de los circuitos electorales es votar cerca de su domicilio, también ha pasado gente que ha tenido domicilios anteriores, o que se han hecho mal las cosas y ha quedado muy lejos de su domicilio, y por eso no ha ido a votar, vamos a tratar de ubicar a esa gente, de fomentar la participación para tratar de poner a Rogelio en la intendencia. Hoy hay una reunión, Rogelio Iparraguirre concurría a Avellaneda, justamente, donde se reunía el partido, digamos, el justicialismo de la provincia, ¿verdad? Sí, los componentes del Frente de Todos, que es el justicialismo y otros partidos también más. En una reunión con el candidato a gobernador y con la candidata a vicegobernadora, con Axel Kicillof, donde, según tengo entendido yo, ahora está Rogelio allá, y Axel iba a brindar un panorama de más o menos de cómo es la situación actual de la provincia de Buenos Aires, a qué nos enfrentamos, con qué nos podemos encontrar en diciembre, es una situación delicada, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación. Esperemos que la municipio de Yandil tenga los números ordenados, como nos tiene acostumbrado el Intendente Lungui, y que no nos llevemos ninguna sorpresa en caso de ganar, esperemos que así sea. La idea es poder dialogar entre todos los candidatos a Intendentes de la provincia de Buenos Aires, aportar las miradas distintas, digamos, de gente que no es la misma mirada nosotros del interior, que la gente de conurbano, o la gente, digamos, de secciones que tienen que ver más con la producción agropecuaria que con producciones industriales, digamos, aportar eso, y también que el candidato Axel Kicillof nos pueda nutrir, todos sabemos que es un gran cuadro académico también, digamos. Darío, para aquellas personas, bueno, que quieran conocer la plataforma, las propuestas de ustedes, ¿dónde pueden ingresar? Sí, ahí eso lo pueden hacer a través de la página o de Facebook de Rogelio Parraguirre, que eso lo ubican en Instagram y en Facebook, y ahí van a linkear, digamos, a la página de él, que es www.rogelioiparraguirre, y ahí van a estar todas las propuestas. Nosotros ahora, el 7 de septiembre, comienza la campaña, así que en escasos días después de esa fecha vamos a estar también presentándolas, haciendo una propuesta, de todas las propuestas que pretendemos llevar adelante para Tandil, que Rogelio tiene, que ha trabajado con todo su equipo técnico, que ya no es solamente este año, sino ya hace dos años que venimos sosteniendo los equipos técnicos, y que, digamos, queremos que la ciudadanía tandilense también se informe, se interiorice, que más allá de las preferencias personales por tal o cual partido, también pueda ver lo que cada candidato tiene para proponer a Tandil, y cuál es la visión de futuro, ¿no? Porque lo hecho, hecho está, y todos tenemos una visión con respecto a eso. Si no, nos basamos en peleas, nos basamos... Sí, me parece que es tiempo de conocer a ver qué es lo que queremos para la ciudad, porque hay una parte mayoritaria que, digamos, que corresponde a la nación o a la provincia de resolver estos temas, pero también hay aportes para la ciudadanía de Tandil, que tienen que ver, sobre todo, cuando planteamos la ciudad que queremos hacia futuro, ¿no? Correcto. Ahí va a estar enfocado. Darío, gracias, como siempre, por molestarte hasta acá. No, gracias a ustedes, por favor. Darío Méndez, fue coordinador de la campaña, ¿seguirá siendo coordinador en la campaña que empieza en septiembre? Sí, 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 así será. Bien. Del frente de todos. Un descanso, entonces, ahora que descanso, porque después hay que arrancar. Sí, ya aproveché el fin de semana, estuve con mis hijos, con mi familia. Que te reclamarían, seguro. Sí, sí, sí. Gracias, Darío. Darío Méndez, charlando con nosotros. Bueno, el análisis de las PASO.